Esta mañana nos complacemos, nos honramos en dar la más calurosa y cordial bienvenida al hermano Álvaro Rodríguez Echeverría. Nos alegramos y damos gracias a Dios por la presencia de tan queridos hermanos. Nos viene a inyectar una alegría, un seguir adelante. El tenerlo aquí, bueno, es un acontecimiento único, que de vera nos sentimos muy afortunados, muy afortunados en que haya venido a visitarnos. Mi comunidad está muy satisfecha de que nos tomaran en cuenta, de que se nos permitiera lucir lo que somos y, sobre todo, pues agradecida de que ellos hayan tomado el tiempo de estar con nosotros. Es un signo de vida, es un signo de esperanza, esta escuela es una obra muy hermosa. Admiro mucho lo que aquí han realizado. La CEAL ya se ha desarrollado muy rápidamente a todos los niveles, desde la universidad hasta el jardín de infantes. La educación hoy es un camino muy importante para el desarrollo de la persona humana y que en este camino no debemos dejar de lado a nadie. Vivimos hoy en el mundo a nivel de niños y jóvenes muchas dificultades que con nuestra fe en Dios y también con una gran esperanza podemos no solamente superar personalmente estas dificultades, sino ayudar a muchas generaciones de niños y de jóvenes de Cancún, de Playa del Carmen, a superarse a nivel humano, a nivel cristiano, a formar familias que el día de mañana puedan engrandecer la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!